Los 6 mejores perfumes femeninos de Jean Paul Gaultier, descubre tu favorito. He probado el perfume La Belle Le Parfum de Jean Paul Gaultier y me ha encantado. Es una fragancia muy femenina, con notas florales y frutales que me hacen sentir como una diosa. La duración es muy buena, puedo sentir su aroma durante todo el día. El frasco es precioso, con una forma de corazón que me encanta. El precio es un poco elevado, pero vale la pena. Me gusta tenerlo en mi tocador como una joya. Lo recomiendo totalmente. He estado usando el perfume Jean Paul Gaultier La Belle Le, desde hace un par de meses y me encanta. El aroma es muy fresco y floral, con un toque de frutas cítricas. Me encanta la sensación que me da cuando lo uso. El aroma dura todo el día y es muy agradable. El envase es muy moderno y elegante, y el tamaño de 100 ml es perfecto para llevarlo a todas partes. Es una excelente opción para usar en ocasiones especiales. La calidad del producto es excelente y el precio es muy razonable. Estoy muy contento con mi compra y recomendaría este producto a todos. He estado usando el perfume Jean Paul Gaultier Soscan D'Aleau de Parfum Natural Spray Pooch, 80 ml durante unas semanas y me ha encantado. El aroma es muy intenso y dura todo el día. Me gusta como me hace sentir cada vez que lo uso. Es una fragancia muy femenina y moderna, con notas de flor de azahar, frambuesa y vainilla. Me encanta la botella, es muy elegante y moderna. El precio es un poco alto, pero vale la pena por la calidad y la duración del aroma. Definitivamente lo recomiendo. He estado usando Jean Paul Gaultier Classic Eau de Parfum Gaultier Airlines edición limitada 50 ml vaporizador desde hace algunos meses y estoy muy contento con el resultado. El aroma es único y muy duradero, lo que me permite sentirme fresco y seguro durante todo el día. Me encanta la presentación de la botella, especialmente el diseño de la aerolínea, que le da un toque de estilo y clase. El precio es un poco alto, pero vale la pena el gasto por la calidad y la durabilidad del aroma. Estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque un perfume de lujo. He estado usando el Jean Paul Gaultier Soscan D'Aleau de Parfum 80 ml Spray, uno durante un par de semanas y me ha encantado. Es una fragancia muy intensa y dulce, con notas florales y cítricas. Me encanta la combinación de la vainilla con la miel y la canela. La duración de la fragancia es excelente, dura todo el día. El frasco es precioso y elegante, con una etiqueta en la parte superior que contiene información sobre la fragancia. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque una fragancia intensa y duradera. He estado usando la nueva fragancia Jean Paul Gaultier Classic en spray para ella durante la última semana y me encanta. El frasco de 100 ml es perfecto para llevarlo conmigo a todos lados. El aroma es muy suave y dulce, con un toque de vainilla y almizcle. No es demasiado fuerte, pero es lo suficientemente intenso como para durar todo el día. Me encanta que no es demasiado caro, y que se puede encontrar en la mayoría de los grandes almacenes. Estoy muy contenta con mi compra, y recomendaría esta fragancia a cualquiera que esté buscando un perfume dulce y suave. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.